¡Maya TV! 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 ¡Aplausos! No hay argentinos porque ella es fan de J. Calvi de argentinos que hoy juegan con plata. Principalmente. No, Calvi es cordobés. Es cordobés. Calvi es pirata, de talleres... ¿Qué te dijo Calvi de... ¿No hay argentinos? De Schiaretti. ¿Se sintió representado? No, no sé. Quiere hacer cargo. A pesar que nació en la misma provincia, pero no... A diferencia de Schiaretti que promete hacerse cargo de todo. Y dice que Córdoba no es como Schiaretti. ¡No te puedo creer! Schiaretti lo vende como si fuera la suiza o argentina. Igual dice que es muy hermoso, pero... Es hermosísimo. Hermosísimo, sin duda. Tenés 300 localidades, todas son distintas. Él hablaba del funcionamiento. Claro, eso no lo sé. No sabemos si... ¿Tenés un tostado colgado? Sí, tengo un tostado que me hizo Julieta de Plutonia. Anoche cené un tostado. ¡Qué rico! Un prensado. Le pedí una cena en un banquete. Excelente. Y que viene con un cuchillito para cortarlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se corta el tostado. En todos los detalles. En todo, en todo. Y hoy les traigo un tema. ¡Uh! Sí. Nos vamos a poner un poco serios. Y sí, porque octubre lo requiere. Sí. Requiere responsabilidad. Sobre todo, les pedimos. Entramos en el trimestre del año de responsabilidad. Estoy muy nerviosa. Elecciones, fin de año, se cumpleaños del mundial. Sí. Pero además... Ah. Hora clave. Ustedes saben que escritores y periodistas, te miro, Emilce, se han ocupado a lo largo de la historia de redactar a partir de sucesos policiales notables textos literarios. Bien. Correcto. Abundan los ejemplos como los de Roberto Art y sus aguafuertes porteñas o Rodolfo Walsh y sus crónicas rojas. Retratos vívidos del bajo fondo de la sociedad, poesía surgida de la letrina moral de la humanidad. Sin embargo, los tiempos pasan, la tecnología avanza y la televisión, con su ensordecedora inmediatez, se ha apoderado de la noticia policial. Sí. Con resultados modestos, pero no por ello desprovistos de interés. Por eso, en Maya TV rescatamos cinco llamativas noticias presentadas con más entusiasmo que sapiencia. En esta columna titulada, la vida es un policial. Necesaria esta columna. Sí, urgente. Están en un romance cuasi pornográfico. Sí, 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 sí. Además es... Que nos recuerda un video. Una de las cosas que más mide. Sí. Tal cual. Real. Los noticieros antes tenían... Seguía ahí. Seguía ahí. No hay más internacionales, señorita. No, no, no. No hay más nada. Por tan nada lo que pasa aquí. No solo es la noticia de la muerte, en minutos el testimonio de la madre del muerto, en minutos el testimonio del policía, el chabón que le hace la autopsia al muerto también. No termina nunca. Fíjate que es una gran época para un Mauro Zeta, por ejemplo. Tal cual. Muchos seguidores. Un momento altísimo. Gran bailarina, además. Sin duda, sin duda. Crónica. Sí. Crónica número uno. Filosofía barata y porongas de goma. Un robo puede ser motivo de un análisis sociológico o forense. Pero para los dicharacheros, conductores y conductoras de Crónica TV, todo puede ser un paso de comedia digno de la pluma de Hugo Moser. Fue a robar a un sex shop, pero se defendió. Me pegaron con un pito. Con un pere de goma. Exactamente. Era del tamaño extra extra lar. Con un pito. Y así sacó a este delincuente, a este ladrón que se quería robar. Estaba mirando a los datos. Eso no es Florencio Varela, porque en Florencio Varela te pegan con un pito. ¿Sabes qué? Asado. Es el número uno. Claro. Se le cayeron. Lo tenía a mano. Atención con esto. Menos mal que era de goma, digo. Menos mal que era de goma. Sí, porque lo tenía ahí en las mercaderías. Claro, el hombre fue, preguntó, dijo, a ver los lubricantes, los lácteos, pero quería robarse la caja. Pero la señora, muy atenta, la empleada, lo sacó a gomazos. No puedo decirle otra palabra, pero ustedes ya saben cuál es el goma. No, no, no. No, no, no. No lo podemos decir. Casi se lo tira. Ustedes ya saben cuál es la palabra que quiero decir. Quizás es un lugar medio oculto. La pregunta es, esta señora, ¿tendrá ese pene aparte preparado ante cualquier eventualidad? Porque claro. ¿Qué llamas eventualidad? Un robo. Un choreo. No, no, no. Hablaba de eso particularmente, porque la verdad el tamaño. Quizás tiene que pagar. Y no es desgarrador. Es desgarrador el tamaño ese. Genera desgarro. Es preocupante. Quizás tiene que pagar un aire acondicionado. No genera placer. No, claro. No genera placer ese tamaño. Y le hago una pregunta. No es recomendable. Eso duele, señor. No sé si en esta mesa tienen experiencia con sexo. Pero la pregunta es, el pene ese gigantesco que ella agarra, es un pene grande realmente. Era finito igual. No, no es duro. No es duro. No, es verdad. Es muy blando. Entonces, ¿cómo se endurece ese miembro para que cumpla las funciones de Dildo? Le tiene que poner agua, harina. ¿Ya te pasaste del policial a la noticia? Y no, pero... A la curiosidad. A la curiosidad. Son curiosos, eh. Convengamos, pobres los de Crónica, quedan retratados como haciendo un humor infantil. Chabascán. Pero se présta la noticia. No, pero obvio. Pero está mala pregunta. Esto es de ahora. ¿Se acuerdan que en los 80... Ah, pero está claro que hace mucho. No, bueno. ¿Se acuerdan que en los 80 vendían pesitas que vos las podías llenar con agua y era de dos minutos? Bueno, este es un pene que está vacío de contenido. ¿O no? Como tanto. Por ahí incluso los duros, cuando los blandís... Justo. ...tienen movimiento. Es que lo está usando de látigo la empleada. ¿Sabés de dónde es ese pene? De los muñecos que están en los lavautos que se mueven así. Se mueve mucho. Era ese tipo de pene. Sí, el muñeco danzarín. Tiene vuelo. Exactamente. Sí. Y así llegamos a la crónica número dos. Bien. La muerte de un viajante. La tecnología ha traído un nuevo tipo de catástrofe provocada por la confianza ciega depositada en ella. Como este conductor que vamos a conocer, un conductor amante del GPS. También, también, como nos demuestra el descargo del representante de Google Maps, trajo un nuevo tipo de garca. La gigante tecnológica Google está enfrentando una demanda luego de la muerte de un hombre que cayó a un abismo por supuestamente seguir las instrucciones erróneas del Google Maps. Juan José Méndez se encuentra en Los Ángeles con los detalles de este caso que está siendo bastante titulante. Vestilísimo. Sí. Según la demanda, Paxson conducía a casa después de la fiesta del noveno cumpleaños de su hija por una vía desconocida. El sistema de navegación Google Maps, según la demanda, le indicó que cruzara un puente que se había colapsado y nunca fue de negligencia. El reclamo alega que Google tenía conocimiento del puente caído, pero no actualizó su sistema de navegación. La policía estatal de Carolina del Norte informó que no había barreras ni señales de aviso en la carretera destruida. El documento legal incluye imágenes del mensaje de King Ellis, residente de Hickory, quien sugirió modificaciones en Google Maps dos veces con respecto al puente colapsado. La gente tiene que asumir el riesgo cuando solo se enfoca en el sistema de navegación y no se enfoca en la calle. Es triste que esto haya pasado, pero creo que tenemos que considerar la responsabilidad del conductor del vehículo. Igual si hay un puente roto, te vas a dar cuenta que hay un puente roto, lo ves al puente roto. Pero yo le doy bola a Google, ¿sabés qué? Lo sigo hasta la muerte. Hay que seguir a Waze. Pero vos vas escuchando, o sea, vas escuchando, pero 30 metros tanto, ¿ves que algo pasa? Hay un buraco. Pero eso no le quita el error a Google. Si estás metido... Tienes que pagar, señorita. Pero él tendría que haber frenado. Taca, taca, taca. Yo creo que si... 20 palos verdes. Si estás con la familia de Google, también podés googlear los lugares a los que vas. Vieron que pasa mucho en Brasil que unos turistas quieren ir a algún lugar y de repente suben con el auto, un morrito y... ¡Taca, taca! Está atrapezando una zona peligrosa. Sí, pasa acá también, ¿eh? Ya conocí varios casos que se metieron en lugares donde no fueron bienvenidos. Querían ir a Patio Bullrich. No, querían llegar rápido a un lugar y... Cortaron camino. Cortaron camino con una aplicación que no sé si da a decir, así que no la voy a decir. No la digas. Con la W, con la W. No la digas, no la digas. Exacto, esa y los llevó por un camino donde no han sido bien recibidos. Con la voz de Serafín de Ingrid. ¡Ey, de Verpony! El policial sigue presente. Sigue presente porque tenemos una crónica número 3 llamada Un descuidero agarra la pala. El jolgorio descerebrado y los efectos de sonido oportunistas han sido caldo de cultivo de bloopers y cámaras ocultas. Bien. Para Crónica TV son recursos válidos para presentar entre ronroneos y risotadas un patético hecho delictivo. Insólito. 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 Cayó Resorte. Un amigo del reino. Ya se ríe. Resorte. Era fuertemente buscado. Ojo, fuertemente buscado. Había entrado a una casa y se llevó una pala. En comillas, pala. Ahí lo vemos a Resorte. Ah, bueno. No. Excelente, excelente. Le falta una pierna. Le falta una pierna. Resorte. Excelente, resorte. Excelente. Muy bueno. No, no. Nos levantan del aire. Nos levantan del aire. Muy bueno. Crítica de Crónica. Una reja, fíjate al costado, la reja con alambre de púa y se meten en la escenografía los conductores de Crónica para ver el accionar de Resorte. Le entra a una casa. El ruido. El ruido. El ruido. No, pero... Es el mismo sonido que le ponían a los brotes. Saltando en una pata a Resorte. ¿Cómo roba? Resorte es un sentido del equilibrio. Un talento. Y la pala la usa como para apoyarte. Vimos, se llevó la pala. ¿Se zafanó una pala? Quería una pala. Quiero laburar. Es para trabajar, viejo. Te pones una pregunta. ¿Era suya la pala? Una pregunta que... Carajo trepa. Hago una pregunta medio rara, pero... Falta el final del video. ¿No es muy humilde la casa como para tener tantas cámaras? Es buena la observación. No, no, pero realmente... Es buena la observación. No sé si es muy humilde. ¿Se la veía? Solo se ve un garage y un portón. No, se veía una construcción a caso humilde. Igual dos cámaras. Pero tenía una buena pala. No es costosísimo tener dos camaritas de lápiz. No, no, no. No, pero bueno. Es verdad. Quiero decir que no lo habían agarrado a Resorte. Después se rumiró que le decían Resortín. O sea, hay informaciones encontradas. Hay diferentes versiones. No, era cuando chiquito era Resortín. Claro. Pero después volvió a tener un hecho delictivo y ahí sí lo apresaron. Está también el video. No sé si no... Para mí no se tiene que dedicar a la delincuencia Resorte. No, no, no. No es por ahí. No tiene las condiciones... No. Bueno. Eso es como los pintores sin manos. Es un escruchado. Un descuidista. Hay unos policías con unas panzas gigantes que tampoco están en condiciones físicas de Resortín. Seguí una gran persecución de Bebi. Nunca vi nada de ver esa persecución. Estoy jugando cuerpo, sí, porque yo puedo, ¿sabes? Nunca vi. Crónica número 4. El mejor amigo del moroso. La noticia dislocada no es terreno exclusivo de Argentina. Nuestros hermanos mexicanos relatan con liviandad y sorna una sangrienta historia de fidelidad canina. En Maya TV, sí, en Maya TV evitamos ser árbitros morales, pero nos declaramos indulgentes cuando se trata del can más capito del pabellón. Aguante. Mira nada más cómo son los perros. Mira, no está bien defender a un ratero. La verdad, no, no está bien defender a alguien que no paga sus deudas. Y menos un ratero. Pero en definitiva, aquí se muestra la lealtad de este perro. Aparte, muy trabajado en el gimnasio, ¿eh? En redes sociales se hizo viral esta historia de un perrito que defendió a su dueño de un cobrador de una tienda departamental. Aunque, bueno, la manera en que lo hizo fue bastante peligrosa. Y es que el empleado acudió a cobrar la letra de una motocicleta que el dueño del can sacó fiada y de la cual presuntamente ya debía varios meses. La conversación subió de tono y el perro, pues que se enoja, ahí estando en la azotea, agarró un cabique y se lo aventó al pobre cobrador. Terminó con una heridota en la cabeza y le tiró el ladrillo en la cabeza. Al perro le tapan los ojos y al hombre le tapan de la nariz para abajo. ¿No te das cuenta? Entre los dos una cara tapada. Está bien que protejan la identidad del perro. ¿Se supo después el nombre del amigo? No, no, no. Sultán, se habla de Sultán. Un justiciero. Un justiciero que, digamos, defendió a don Ramón del señor Barriga, porque la situación es esa. Sí, sí, es el cobrador de la renta. Exacto, y de premio le dieron para que pueda comer un bebé. Un bebé. Crónica número 5. Bien. Agarrame el muñeco. Ya dijimos que estar 24 horas presentando noticias no es bueno para la salud mental de nadie. No. Queda demostrado cuando en la señal TN describen con pelos y señales cómo en la ciudad de Montoba es detenido Chucky, el muñeco diabólico. Desde Maya TV le pedimos al doctor Burlando que interceda. No se rían, ¿eh? Detienen a Chucky. Al muñeco. La policía de México expulsó al muñeco y a su dueño. Ahí está, mirá a Chucky. Un muñeco. Bueno, si tiene 7 kilos de marca. ¿Qué hizo Chucky? Pero bueno, hay que ver. En la película mata gente. No, no. Increíble. Paran a Chucky para sacarle la foto porque ha quedado entre rejas. Las imágenes se vitalizaron. La comisaría parece una cancha del ascenso. Uh, está duro. Un cuchillo. Está siendo esposado. Tenía un cuchillo y es porque es Chucky. Claro. Una mujer policía. Ahí debería ser Cuchi. Mirá la mujer policía. La policía ríe. Se reía, sí. Increíble. Esto pasó en Condoba. Nacido ubicada en la región central de Coahila, al norte de México. En México. De acuerdo con lo que dicen las autoridades locales. Un hombre, quien es el dueño del juguete, fue detenido en las últimas horas. Juguete. Mirá la expresión de Chucky lo dice todo. Tremendo, tremendo. Lo dice todo. Tremendo. Lo que hacía este hombre era asustar a la gente con el muñeco y pedirle dinerío con complicidad de Chucky. Terrible. Terrible, terrible. Terrible. Muchos pesos mexicanos. Muchos pesos mexicanos. Una noticia mexicana vale el doble. O dólar, porque ya es al norte de México, casi fronteriza con Estados Unidos. Quizás robaba para comprar una torta de jamón o algo así. Totalmente. Era por necesitud. Un jugo de jamaica. Sabor jamaica. Limón o tamarindo. Tamarindo. Bien, Maia, la verdad revelador. Sí. Nos acerca a la verdad y el policial es parte de la vida, aunque nos duela. Es la vida. Gracias, Maia. Un placer. Va a venir, no te va a gustar en un ratito y va a tocar en la terraza. Dicen que va a venir y va a tocar en la terraza. ¿Ya están? ¿Están preparados? Mientras...